A la orilla de una playa, una sombra negra vi Yo me retiraba de ella, y ella se acercaba a mí Caballero, caballero, ¿qué andas siendo por aquí? Ando en buscas de mi esposa, que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta, eso mismo yo lo vi Cuatro candeleros blancos, la alumbraron ahí Cásate esposo querido, cásate no andes así La primera hija que tenga, le pondrás igual que a mí De dos hijos que quedaron, sácalos a divertir Háblales cuando los nombres, pa' que te acuerdes de mí Se secó la flor de mayo, se secó la flor de abril Son recuerdos de mi esposa, que dejó antes de morir No, 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 no No andes confiando, nada en palomas Porque en palomas, no está seguro nada Pues esta tarde, llego a mis puertas Con una carta, una paloma envenenada Pues no me extraña, que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque pa' otras estoy viviendo Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto, pues lo quisiste así Pobre paloma, la compadezco La compadezco por haberle ido así Yo al mismo tiempo, se lo agradezco Porque el veneno de la carta era pa' mí No, 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 no Pues no me extraña, que así lo pienses Porque pa' ti hace tiempo que me fui Aunque pa' otras estoy viviendo Para ti muerto, pues lo quisiste así Para ti muerto, pues lo quisiste así La que por carta a mí me quiso envenenar Una tropita coloradita Rompe a la dorsita de Donizá Es tironera como cualquiera Nunca se queda ni aquí ni allá Hay muchas clientes que son sus clientes Y de repente la oyen quitar Sale el pasaje con su equipaje Que va de viaje pa' paterá Pasar volada, la condenada Va bien cargada, va a parterán Vuelve en la tarde con el compadre Y la comadre de Donizá El muy buen coche pa' andar de noche Y al plan el coche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño Con mucho empeño La sabía ría Porque en costura Ya no se apura Y no le dura sin trabajar Quita tierrito poco a poquito Y muy prontito la vuelve a armar Y Vitorina que es cosa fina En la cocina la han de encontrar Está guisando Y está torpeando Y está esperando a Donizá Pasar volada, la condenada Va bien cargada, va pa' paterá Vuelve en la tarde con el compadre Y la comadre de Donizá El muy buen coche pa' andar de noche Y al plan el coche sin rechinar Porque a su dueño no le da sueño Con mucho empeño La sabía ría Pa' que me finges cariño Yo sé que tú no me quieres Para qué Para qué perder más tiempo Habiendo tantos placeres Sigue con tu mala vida Al fin tú eres la que pierdes No trates de presumirme No trates de presumirme Porque eso sale sobrando Por qué Porque yo ya te conozco Y tú sabes desde cuándo Aunque de mí ya estés libre Yo te sigo vigilando Puedes pasearte con otros Tu amor ya no me interesa Si piensas darme picones Borralo de tu cabeza Soy tan feliz como tú Nunca he sentido tristeza Lo que contigo me falta Con otra me está sobrando Y no pienses que es despecho Lo que me hace estar hablando Te digo no más tu precio Pa' que no te andes burlando Una mujer de este pueblo Señor me abandonó Se me fue con un amigo A quien estimaba yo Se me fue con un amigo Como la quería yo tanto No mal me puse a pensar Que hay amigos traicioneros Y mujeres que pagan mal Abandoné yo a mis padres Por seguir a esa mujer Mujer mal agradecida Mujer mal agradecida Se burló de mi querer Lo digo porque es muy cierto, señores, no es mal, se da La confianza mata el hombre, esa es la pura verdad Andando en la mar pescando, andando en la mar pesqué Una niña de quince años, y de ella me enamoré Sus amigas la aconsejan, no quieras a ese muchacho Mira que las de su barrio, no lo quieren por borracho Borracho siempre lo ha sido, borracho lo he de querer Él toma con su dinero, nadie lo va a mantener Válgame Dios, hija mía, que goce de esos placeres Si en el rancho donde vive, tiene dos o tres mujeres Me gusta tomar el vino, me gusta todos los días Mis parrandas son muy cortas, las menos son quince días Si llegan los quince días, todavía me sobran ganas Yo le digo a mi chinita, que me dé otras tres semanas Mi chinita me contesta, que tome hasta que yo quiera Que al cabo ella no me olvida, solamente que se muera Mucho miedo Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo tuviste de quererme Mucho miedo de tenerme junto a ti Mucho miedo de tenerte en tus manos Este pobre corazón que te ofrecí Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te alberdes de ese amor Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Fue mentira pensar que me querías Ahora tengo que sufrir esta pasión Perdona las ofensas que te hago Fue un ingrato tu cobarde corazón Espero con el tiempo te arrepientas Y en la vida te acuerdes de ese amor Y cuando oigas mi canto adolorido Espero que comprendas mi dolor Ya no quiero ser borracho Ya quiero cambiar de vida Me trajeron un borrote Por causa de tres queridas Ya los años no me ayudan Donde quiera me recargo Ya me estoy poniendo viejo Ya no puedo con encargo Mejor me voy pa' mi casa A ver la televisión Acordarme de mis tiempos Cuando yo era como un león Y me pasa mi Sofía Mi Chabela y mi María Y me pongo yo a pensar Como diablo yo le hacía Ni Sofía ni Chabela Ya no me hacen buen placer Ya me estoy poniendo viejo Ya no soy el león de ayer Hoy que ya me hice viejo Me suenan todas las tuercas Cuando yo era el león de ayer Me llevaba hasta la cerca O que yo era el león de ayer Qué bonita paloma azul, que con sus alas, transita por donde quiera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. Qué bonito canta, qué bonito canta, los silgueros en la sierra. Pero más bonito canta, en tiempo de primavera. Qué bonita paloma azul, no se lleva con cualquiera. Abre sus alas, para el dueño de su amor. Qué bonito canta, qué bonito canta, los silgueros en la sierra. Pero más bonito canta, en tiempo de primavera. Qué bonito canta, los silgueros en la sierra. Si estás dormida, joven, despierta. Que ya tu amante se encuentra aquí. Tomando pulque, con agua ardiente, también con ganas de verte aquí. Yo fui creciendo y teniendo amores. Los conseguía con mucha paz. Me abandonaba, me despreciaba, me despreciaba, de sentimiento como el mezcal. Música Pues yo no culpo a mis amigos, que me enseñaron a emborrachar. Música Yo a las que culpo, son las mujeres, las he querido y me pagan más. Música Yo fui creciendo y teniendo amores. Música Nos conseguía con mucha paz. Nos conseguía con mucha paz. Música Me abandonaba, me despreciaba, de sentimiento como el mezcal. Música Música Vaya más que me hubiera yo muerto, y no haber conocido el dolor. Música Para no maldecir a este mundo, para no estar sufriendo de amor. Música Hoy me tomo las copas de vino, para ver si te puedo olvidar. Música Si dormido te miro en el sueño, es imposible dejarte de amar. Música Hay mujeres ingratas en el mundo. Música Tú de mi no tienes compasión, por seguirte dejé yo a mis padres. Música Música Ya le diste a un traidor tu cariño. Música Me dejaste sin fe y sin amor. Música Dile ese hombre que yo fui tu amante. Música Que me salga si tiene valor. Música Música Vuela suspiro, vuela al errecio, antes que alumbre la luz del día. Música Llega a su cuarto, llega a su lecho, donde se encuentra la amada mía. Música Llega a su cuarto, llega a su lecho, y ahí le cuentas de mis amores. Música Dile que este hombre que ausente se halla, sufre por ella mil sin sabores. Música Volvió el suspiro de mis amores, volvió y me dijo cansado y triste. Música Fue como todas, falsa y perfura, y esos amores ya los perdiste. Música 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 Música